Andercel y Akansabank, conocidas como una de las parejas más populares de Turquía, salieron a la luz con un incidente que vivieron recientemente. La sorpresa romántica de Akansabank fracasó inesperadamente, lo que provocó decepción en la pareja. El famoso empresario Akansabank pretendía impresionar a todos con un gesto especial que planeaba hacerle a su novia Andercel. Sin embargo el desenlace de la sorpresa romántica planeada resultó en un acontecimiento que sorprendió a todos. Akansabank decidió regalar un collar especial para impresionar a Andercel y darle una sorpresa inolvidable. Sabank, que llevaba mucho tiempo planeando esta sorpresa, preparó un regalo significativo para su amante eligiendo un collar especial. Sin embargo justo en medio del romántico gesto, una situación inesperada puso todo patas arriba. La pérdida de su collar por parte de Andercel provocó una gran decepción en la pareja. La sorpresa romántica terminó antes de que surtiera el efecto esperado, y el collar que Akansabank había elegido cuidadosamente perdió todo significado. Este incidente podría verse como una desgracia menor en la relación de la pareja, pero atrajó la atención de los medios y los fanáticos sobre su relación. La pérdida de su collar por parte de Andercel cambió por completo el curso del gesto romántico e impidió que la pareja experimentara la felicidad esperada. Este hecho inesperado señala las dificultades que vive la pareja en su relación y los problemas que enfrentan en la vida diaria, como la gente común y corriente. Aunque la sorpresa romántica fue en vano, se agradeció la intención y el esfuerzo de Akansabank. Estos incidentes muestran que las relaciones de las parejas de celebridades no son perfectas y que ellos también luchan con las dificultades que enfrentan en la vida diaria. Si bien se esperaba que Andercel encontrara su collar perdido o probara el gesto con una nueva sorpresa, este incidente demostró que las relaciones no siempre son perfectas y que uno siempre debe estar preparado para sorpresas inesperadas. Si bien la sorpresa romántica de Akansabank fue en vano, la pérdida de su collar por parte de Andercel creó un giro inesperado en la relación de la pareja. Sabank, que pretendía hacer feliz a su amante con un gesto romántico, se sintió decepcionado cuando perdió el collar que había elegido cuidadosamente. Esto demostró que siempre pueden ocurrir eventos inesperados en las relaciones y el perfeccionismo no siempre es posible. Si bien el gesto que Akansabank planeaba hacerle a su novia Andercel se desarrolló en un ambiente romántico, tuvo el resultado contrario con el collar perdido. Esta desgracia vivida por la pareja marcó un punto de inflexión en su relación y reveló una vez más la necesidad de mostrar paciencia y comprensión el uno hacia el otro. El collar perdido de Andercel no sólo fue una pérdida de valor material, sino también un símbolo de un vínculo emocional. Por lo tanto, comprar otro regalo para reemplazar el collar perdido puede ser un paso importante para reavivar el gesto romántico y fortalecer la relación. Estos eventos son parte de afrontar los desafíos de las relaciones y crecer juntos. Akansabank y Andercel pueden fortalecer aún más su relación si superan juntos esta situación inesperada. Lo importante es superar las dificultades con comprensión y apoyo mutuos. Como resultado, la sorpresa romántica de Akansabank inesperadamente quedó en nada, pero este no es el final de su relación y podría ser una oportunidad para que se fortalezcan juntos. El collar perdido de Andercel puede verse como una desgracia en la relación de pareja, pero estas dificultades forman la base de una relación sólida. La sorpresa romántica de Akansabank que fracasó y la pérdida de su collar de Andercel son un ejemplo de situaciones inesperadas que se pueden encontrar en las relaciones. Este evento crea un punto de inflexión en la relación de pareja, enfatizando la necesidad de paciencia, comprensión y solidaridad mutua. La pérdida del collar cuidadosamente elegido por Akansabank y el gesto romántico que tuvo el resultado contrario provocó la decepción entre la pareja. Sin embargo expuso el hecho de que las relaciones no son perfectas y están llenas de dificultades. Estas situaciones pueden considerarse como una oportunidad para superar las dificultades encontradas juntos en las relaciones. El collar perdido de Andercel no solo fue una pérdida de valor material, sino también un símbolo de un vínculo emocional. Por tanto comprar otro regalo para sustituir el collar perdido puede revitalizar y fortalecer la relación de pareja. Lo importante es superar las dificultades de comprensión y comunicación mutuas. Estos acontecimientos son inevitables debido a la naturaleza de las relaciones. Sin embargo lo importante es cómo afrontar estas situaciones y convertirlas en oportunidades de crecimiento conjunto. Akansabank y Andercel pueden fortalecer aún más su relación si superan juntos esta situación inesperada.